es arte huevo que pasa gente a ver aquí estamos con un análisis de un rakan vale de un rakan que es challenger que es un vídeo que subí a mi segundo canal que por cierto os dejaré en la esquina superior derecha y os lo dejaré también en los comentarios y en la descripción vale para que no conozca mi canal secundario que es donde soy en donde subo gameplays de proplay y etsy similar y bueno vamos a analizar una partida un rakan vale vas a reproducirla tal cual vamos a empezar por el tema de las runas vale se les pilla en la de protector vale para aguantar más y darle un escudito a tu aliado también además con la idea de raken es muy fácil luego demoler para tirar torres vale y luego está la de hombre los nombres no me lo sé exactamente vale pero bueno la esta runa de aquí es pues eso digamos que cuando te hacen daño pues los tres básicos habilidades siguientes de ese mismo campeón pues te quita menos digamos que es para aguantar un poco más sobre todo cuando te metes a full pensar que rakan es un campeón que puede hacer mucho en gates y tal pero no es que aguante mucho así que este tipo de runas le viene bastante bien luego está de aquí digamos que es para conseguir tenacidez y ralentizar y aguante a la ralentización o sea si tienes aguante digamos que aumenta disminuye el tiempo en el que estás estuneado ralentizado con polimor una polimorfia lulu etc etc vale todo el todo tipo de cc digamos que lo rebaja un poco cosa que le viene muy bien porque que rakan ya sabéis que no aguanta mucho y se mueve mucho y como el stuning y tal si que le jode bastante porque le puede llegar a joder un combo le pueden reventar el orto en cero coma y similar lo mismo pasa con esta runa de aquí vale que es la de tenacidad leyenda tenacidad creo que se llamaba o si no leyenda así por el lineaje la otra que los nombres ya sabéis que todo un poco el lío pero bueno está la de tenacidad que es lo mismo vale para aguantar contra todo tipo de cc ralentización stuns y similar y luego está para recuperar con asesinatos o asistencias pues mana cosa que le viene bastante bien a rakan van a hacer el combo de rakan y chaya así que en parte también se ha puesto demoler por eso demoler sinceramente para mí con rakan es la hostia yo siempre voy con demoler pero bueno puedes optar por pillarte la tercera runa vale de las tres que había la tercera también para contar un poco más y eso pero bueno yo os aconsejo demoler sinceramente y además iba con una chaya ya sabéis que rakan y chaya hacen combo y tienen dos habilidades tienen unas habilidades que son que es como que se adjuntan no por así decirlo digamos que por ejemplo lo de las plumas de la w creo que es de chaya ahora mismo no quedó muy bien pero digamos que a ti te dan como velocidad de ataque y cosas similares digamos que si juegas con ella por ejemplo luego rakan el tema de la e que es un salto vale tiene dos cargas la e salta al aliado que es la ac en este caso chaya y si es con chaya tiene más rango vale con cualquier otro ac tiene menos rango pero con chaya se lo aumenta parece una tontería pero son cosas que se notan bastante ya sabéis que en el juego rakan y chaya son pareja vale son novios así que bueno la verdad es que cuando salieron estos dos campeones me gustó bastante eso de que hicieran en plan como que tienen unas bonificaciones especiales y van juntos por separado son campeones que están bastante bien pero si se juegan juntos pues está un poquito más roto consiguiendo unas pequeñas bonificaciones y bueno está bastante bien para hacer combo y yo que soy main support me gusta bastante jugar con una efe y cuando voy con rakan si me sale una chaya suele molar bastante se le suele sacar bastante más partido luego siendo rakan incluso hace bastante daño gracias a chaya pero bueno bueno vamos a ver la partida en sí vale en cuanto a ítems se ha pillado el ítem de support vale el típico no sé yo si la renta eso hay iniciar ahí bueno bueno el típico ítem es el de las bolitas estas que te rodean vale tú matas a un minion y ganas parte del oro tu aliado también y encima le curas un poco vale digamos que es para proteger ahí vale lo que ha pasado ha sido es algo que tienes que estar de los que tenéis que estar muy atentos el tema de del nivel 1 al nivel 2 sobre todo en bot en toda la línea pasa lo mismo pero sobre todo en bot porque sois 2 contra 2 y entonces se les saca más partido porque porque si ellos suben antes al nivel 2 tienen más probabilidades de poder irte matar o hacerte gastar los summoners porque pensad que son dos campeones que suben un nivel más así que digamos que hay una descompensación y de la hostia por eso mismo del nivel 1 al nivel 2 es donde la gente tiene lo bajo es eso lo hace muchas kills o el enemigo te suele matar mucho porque no estás atento tú estás farmeando ellos han subido al nivel 2 tú no te enteras y a lo mejor se aprovechan y en este caso lo que ha hecho ha sido eso 3 a ver ahora está ahora está del flash ahí ese flash de 3 sinceramente yo creo que no hacía mucha falta pero bueno aún así yo creo que gracias a ese flash le ha conseguido dar no sé si ha sido por él porque luego ha tirado heal chaya directamente nada no hacía falta el flash ese 3 yo creo que la cagó yo creo que 3 quería tirar el flash más pegada a chaya y sin querer pues le ha salido mal pero bueno ya sabéis la tiro a la e3 que lo que hace es empujar o empuja o atrae a intentar atraer a chaya ahora ya con la cup y ya rakan pero bueno es algo que tienes que hacer cuando eres support vale ponerte delante como ha hecho rakan pensad esto es muy importante pensad que ahora chaya una no tiene energía al 2 tiene prender y van a ir a por ella full entonces rakan lo que ha hecho es como tiene los dos summoners tiene aún el flash y demás lo que ha hecho ha sido ponerse delante de chaya para comerse la q y como habéis visto sale bastante rentable están jodidos porque no han estado atentos al nivel 2 ellos han subido al nivel 2 antes y tal y se han quedado un poco pero bueno ahí rakan lo ha hecho bastante bien se ha puesto delante para comerse la qr3 y esto pues nada esto ya es farmear bajo torre si eres support tienes que ayudarle a farmar bajo torre pensad que la torre hace x daño pues con tu support le puedes dar un básico a ese minion bajar un poquito más de la vida y ayudarla a la dc para que la hite y no pierda minions aunque eso es un poco complicado a veces sobre todo en early game y eso es un poco complicado yo muchas veces me pasa que a lo mejor doy un básico sin querer y le jodo el last hit por cierto siempre que tengáis las mierdas de lo del support de las bolitas esas azules dando vueltas es que no me sé el nombre del ítem de este support ahora mismo tío pero bueno intentar usarlo si tienes cargas con los gordos vale a por ser con los tanques porque porque restauran más vida además sólo se renta bastante más y si no es con los tanques que sean con estos de de hacha y escudo vale bueno esto que ha tirado rackhan ahora es la cuda de rackhan vale si das un enemigo un campeón enemigo por lo que haces es que sale un un circulito de bajo tuyo como veis aquí y si te acercas a la dc pues le curas vamos a estar más pendientes del early game vale luego ya voy a ir moviendo más rápido el vídeo pero en el early game ya sabéis que el fase de líneas es muy importante que hacer que saber cómo saber jugar no así por así decirlo bueno el típico ward de las hierbas vale yo muchas veces mira le viene eco me acabo de dar cuenta muchas veces guardeo aquí vale lo único que esto es cuando la línea ya la tienes muy puseada y yo guardeo aquí porque el ward no sé si lo veis desde en el mini mapa lo estoy señalando el ward de aquí da visión así se va a los lobos así baja si se hace el sapo o si se está haciendo el blue o si baja hacia el dragón digamos que es un ward acojonante vale sí que es verdad que te tienes que meter mucho en su jungla así que es un poco peligroso por eso mismo se suele hacer cuando puse a la línea estáis los dos muy seguros a lo mejor el aece te puede seguir si sois premade y similar pero bueno el típico ward que se pone en las hierbas vale es esta de aquí vale rakan está muerto ya creo uuuh vale vale es lo bueno vale pensad que la e de rakan mirad el rango que tiene y es todo gracias a que va con chaya con chaya tiene bastante más rango y también que ha tirado tp el de top ha hecho flash sed para intentar pillarles no les ha salido muy el ward y además creo que mata a sed no les ha salido una ward la verdad es que es que ha sido un counter tlp en un counter tp acojonante vale porque ha tirado tp sed se ha metido a foil y luego ha tirado tp sed el kled y la ha roto el ordo y la kill se le ha llevado miss fortune uuuh y intentar que se la que no se la lleve la eza puede ser aunque bueno kled es más peligroso yo creo un buen kled en una partida puede carrilear bastante ves aquí lo que os he dicho vale tira la q das al enemigo y entonces puedes curar a tu aliado pero para curarle te tienes que pegar a él veis que tiene ahora el redondel el circulito alrededor del rakan no pues que lo sé con el gordo que es lo que está esperando para así curar más al aliado veis como se acerca a chaya para curarse es eso aquí 3 lo que está haciendo ahora es poqueando porque digamos que en línea van bastante bien la verdad es que ha poqueado bastante bien ahí es lo que os he dicho vale la habilidad de chaya digamos que también maximiza los básicos del rakan quieres que no parece una tontería pero se nota bastante en un enfrentamiento ya se deja la pluma de chaya a la hora de recogerla si son más de tres creo que eran dos o tres no tres estunea al objetivo lo bueno es que tienen bastante como porque entre que arrancan usa su w para elevar a alguien chaya aprovecha el tema de su q y de las plumas y demás para tirar a lo mejor tres o cuatro plumas luego la recoge y les vuelve a estunear digamos que tú les subes y en cuanto que en el suelo chaya les estunea por lo que viene bastante bien es un hace muy buenas indagios los dos campeones la verdad en cuanto a oro pues bueno hacer es igual que este y mis fortune le saca un poquito a chaya pero tampoco le saca mucho así que no van mal tampoco por cierto en falsas líneas el support bueno todo el mundo lleva el war amarillo ahí no sé yo eh no le ha salido nada worth eso de meterse ahí con el w no lo que quería era darle a mis fortune para darle unas cuantas hostias junto con chaya para aprovechar un poco y no la ha salido todo bien porque justo apareció a tres pero bueno y también porque pensad que mis fortune tiene una kill y mis fortune está muy rota ahora mismo en el meta actual es de los aecs con más daño y tiene el espadón que eso lo va a tener en cuenta chaya también pero en early game es que una mis fortune como te dé un básico y una q y eso por la pasiva te quita más a más con un base base masa vale ya sabéis chicos es muy importante el guardeo del río y el guardeo sobre todo de las hierbas que tienen detrás vale digamos que estas hierbas de aquí estas de aquí mismo vale que claro con la mierda esta no me deja ahora pero bueno en las hierbas que están tirando a tu jungla se suele poner un ping vale y rekan se ha quedado al gordo porque tiene la mierda esta del del ítem de support y ahí se ha comido una cucha ya de mis fortune de la hostia bueno lo que intenta hacer 3 ahí es hacer que los minions enemigos bueno si en el caso de 3 los enemigos no llegan a la torre vale o tarden más en llegar a la torre para así facilitarle las hits a mis fortune es algo que se suele hacer vale se frisa un poco la línea a lo mejor si eres support y los minions están llegando a la torre pues digamos que te quedas los tanqueas un poquito que te dan una cuantas hostia no pasa nada y entonces hace como que no avancen y al no avanzar nos llegan a torre y toda vez ya no pierde minions vale lo único que como habéis visto ahí 3 no ha podido hacerlo mucho tiempo porque estaba chaya lanzándole plumas y rekan atento así que pero se suele hacer sobre todo cuando hubo mira si las le van a gankear por eso mismo también el pink como os dije antes se suele utilizar en las hierbas estas de aquí vale estas que están para acá pero muchas veces se guarda por el hecho de eso de si tu jungla te va a gankear por línea o similar viene bastante bien aquí ha hecho rekan ha hecho el mítico combo de utilizar la e para saltar a chaya y es ew vale digamos que es desde muy lejos la gente no solo se suele esperar saltar a chaya con la e y con la w y le vas al enemigo vale con hecho aquí la e y de ahí la w al enemigo ahí ha pillado a mi fortune y le están dando de hostias buenísimo la verdad es que lo han hecho bastante bien si les ha gastado el flash si no me equivoco creo que sí ah sí ahora está el flash creo pero les ha salido bastante worth la puta es que la kill se la ha llevado rakan creo porque sí porque le ha metido el smite creo que lo ha matado por el smite pero bueno sigue siendo worth habría sido más worth que se le hubiera quedado silas o chaya pero bueno otra cosa que os tengo que decir cuando tú va que has con chaya o con rakan como son pareja digamos que si una chaya está vaqueando y tú aún no has vaqueado si te pegas a ella y te pones a vaquear vaqueas junto con ella vale digamos que es como como cuando estás con yumi como si alguien estuviera vaqueando y con yumi te pegas a ese campeón y vaqueas con él pues entre chaya y rakan pasa lo mismo vale si uno está vaqueando en la otra el otro o la otra se puede pegar a él vaqueas junto con él y entonces digamos que es como que adquieres su vaqueo y ahora rakan aprovechó para hacer un poco el ram ahí da miedo a ver si puede sacar alguna una w o algo ahí por cierto el sobre lo de la lente del oráculo vale que es el ítem de war del el ítem de support se suele pillar cuando acabas la fase de líneas o cuando ya tienes la misión completada del ítem de support vale pero bueno en este caso como es un rakan esto es otro elo y va a hacer ram y demás pues se lo ha pillado antes pero el lente del oráculo para gente de lo bajo y tal o el luego gente de lo que no sea tampoco muy alto que digamos guay lo ha hecho muy bien ahora luego comento pues se suele pillar el entero el oráculo un poquito más tarde vale con nivel 9 nivel 10 más o menos aquí lo que ha hecho rakan tan simple como se ha tirado a la ulti ya sabéis que la ulti tú la tiras corres más vale y a todos los que atraviesa atraviesa unidades pero a toda unidad que atraviesa la enamora y entonces te siguen durante 1 con 5 segundos más o menos pues aquí lo que ha hecho ha sido eso tirar la ulti para correr un poco más se ha lanzado la vea silas y con la ulti ya pues enamora a kled y con la w ha elevado al enemigo a eco y encima la ha enamorado vale uno de los combos suele ser o bien le tiras la w y luego activas la ulti porque justo cuando baja de tu w le enamoras o bien puedes hacerlo de la ulti le enamoras y luego ya tiras la w porque como está enamorado no se puede mover y sabes hacia dónde va a ir porque va hacia ti pues entonces le tiras la w y ya está en estos momentos tenemos en cuenta a ver rakan tiene que va a quedar ya porque tiene que la línea lo han hecho bastante bien porque quieras que no bueno han ayudado a silas sindra ha conseguido ha conseguido una kill no estoy seguro sé que la eco a eco le mató rakan pero no sé no estaba atento ahora de quién ha matado pero bueno se la lleva bueno tiene el rey de rakan ahora imagino que intentar aprovechar un poco con los básicos algo que tienes que tener muy bien en cuenta es si haces run con un support si te vas a otra línea ayudar avisa a tu adc vale esto es el alto y entonces la gente bueno estaba más atenta pero en el o bajo y en el o medio incluso hay gente que los adc no sé dónde coño miran o están yo qué sé es se ponen a farmear y no se fijan en el minimap ni hostias pero que os aconsejo que pingueis vale veis acaba de completa la misión rakan ahora ya tiene el ítem de support ahora se suele pillar lento el oráculo vale después de tener la misión completada y pues eso es lo que os decía a la hora de hacer run con un support avisa a tu adc en serio a tu adc dile tío me voy ahora vuelvo ten cuidado porque entonces es un 2 contra 1 y rakan está un poco jodido pero bueno tiene una chaya para saltar con la ya así que ves vale ahora al menos saben dónde está eco por cierto si fuerais el equipo enemigo donde está una rakan en las hierbas estas de aquí yo suelo poner siempre un ping vale porque viene muy bien contra diarios y es un ping que no te van a romper nunca y da bastante visión quieras que no ayuda bastante la gente lo subestima la gente lo suele poner en las en la hierba de toda la vida no en la que la pone todo el mundo esas hierbas de ahí desde que la pusieron estas y son rentan bastante más de lo que la gente se cree y bueno ahora están pulsando la línea más que nada porque está el dragon up y lo más seguro es que se intenten hacer el drake y los enemigos así que si pusisteis la línea la probabilidad de que se lo hagan es menor porque tanto la vez enemigo como su port suelen estar en boden mira mis fortune que está formando bajo torre así que vamos que te aseguras el drake te aseguras el que ellos no se lo hagan cosas por el estilo pero por lo que ve esta trinda pusheando ya sabéis que trinda es un split pusher y de la hostia además que además es un trinda mid tío cojones me hacía bastante no veía trinda mid tío la van a liberar evidentemente siendo un rakan es súper fácil una simple achaya que mira y una w a mis fortune la eleva y ya está es más vale porque no tenía el ulti y rakan que si no podías después de bajar el de la w el enemigo tiras la ulti le enamoras y ataba por culo y free kill pero bueno aún así una no tenía ulti y dos no la necesita porque la han reventado a mis fortune así eso sí estaba la linternita de 3 se podía haber escapado a mis fortune de haber aguantado un poquito más quizá veis que ahora rakan le sale una mierda no también veis esa bonificación esta que veis aquí encima de la cabecita rakan es la bonificación de chaya vale de una de las habilidades de chaya creo que es la w pero no me hago mucho caso veis que ahora rakan se ha puesto a vaquear y chaya se acerca a rakan se ha puesto a vaquear y entonces va que a junto vale lo que os dije antes más se dan así un abrazo y eso la verdad es que está bastante bien y entonces va que hay juntos parece una tontería pero oye te ganas unos milisegundos a lo mejor lo típico que tú es si eres support vaqueas antes cuando queden tres minions así vas vaqueando y así tu adc mate esos tres minions se acerca se acerca a ti da la b para vaquear y vaquea el momento porque tú ya estabas vaqueando desde antes no sé si me habéis entendido perfecto ya sabéis que los objetivos son muy importantes serán dos dragones y similar así que se han hecho el drake perfecta más uno de agua creas que no le viene bastante bien vale con trinda es eso pensad que trinda lo que más le jode a trinda es el cefe ahí lo ha hecho muy bien rakan vale una lo único que ha hecho es le ha tirado el tema de la e a esta ha enamorado a trinda con la ulti y entonces ha tirado la e hacia atrás otra vez para darle otro jugo a la xyndra y tal pero vamos me hacía falta esa última e pero por si acaso trinda hace flash y de repente hace flash básico y mata xyndra o cosas por el estilo vale por eso mismo ha vuelto otra escuela y luego ya pues con la w como estaba enamorado a trinda es súper fácil no fallar la w ahora como en fase de líneas están bastante bien y tienen la línea digamos que están por encima de la misfortune y de 3 pues bueno se puede permitir poner ahí el ping porque es complicado que 3 y misfortune intenten romperlo ahora mismo y si 3 ahora pone un guard en esas hierbas pues lo puede romper rakan y ahora no sé si irá a guardear ves es lo que os dije ese ward es muy importante ya sea ser el equipo enemigo o el aliado es muy importante vale ya 6 3 o por eso 3 debería poner allí un ping en esas hierbas como os dije yo antes perfecta da con la cul la cura un poco a chaya ves tiene la línea bastante bien así que rakan imagino que intentará hacer rom a chaya le está diciendo que no que pasa hay un ping donde ha puesto el ward rakan pero imagino que tampoco se puede permitir el romperlo no sé si van a intentar baitear a lo mejor porque a lo mejor el eco jungla va a intentar romperlo pensad que esto es el alto y tal y tampoco puedes ponerte a romper el ward tú solo siendo un rakan sí que es verdad que tiene mucha escapatoria y tal pero imagínate que te pillan con un stun entre dos te revientan joder están yendo todos a mi macho ves el ward uuuhh tenían dos ward ahí mira pues de puta madre a romper ward que no se digo quieras que no oye romper un ward son 30 euros 60 de orito que se acabo de conseguir así es gratis vale ahí el rakan lo que ha hecho ha sido iniciar con la ulti y como 3 le ha ralentizado demasiado pues ha dicho nada focus a mi fortune y a tomar por culo utilizo la icon silas para llegar antes a mi fortune le tiro a w a mi fortune la levo y a tomar por culo eso sí con rakan tienes que tener mucho cuidado a la hora de entrar porque te puedes quedar muy vendido así que es verdad que tiene la e y tal pensad que tus enemigos tus aliados también tienen que estar atentos a yo que sé si te quieres escapar a lo mejor tienen que estar atentos y decir vale esta regen está en apuro me acerco un poco me salta y ya nos vamos yo cuando juego con rakan muchas veces la gente suda de ti y es una de ti acércate te tiro la y me escapo la gente suda uh esa sindra está jodida una w de rakan quizá uh que buena uh que pena es que kled tío está rotisima ahora mismo yo siempre lo he dicho está muy roto además a kled de haberle dado con eso uh está jodido hostias adiós rakan tío hasta luego rakan ha sido un placer muchas veces lo que se hace con rakan que a mi me pasa y claro en el alto pues no es lo mismo pero en el así medio y tal sí que suele pasar mucho que la gente se mete bajo torre contra ti siendo un rakan tío que tienes la w le elevas luego tiene la q te terminas curando a lo mejor yo muchas veces me he hecho kills con rakan así bajo torre lo que han hecho ahora que es como había pelea en bot y similares han ido a mid pero sinceramente lo más seguro es que se vaya a bot ahora mismo mis fortuna y 3 han usado mid ah vale trinda vale ya que trinda ha roto mid lo que va a hacer trinda es el split post vale el mítico así que han hecho han cambiado líneas también para asegurarse el heraldo que está pensé que el dragón ahora no estaba pero el heraldo sí les convenía irse a mid tanto al aece como al support para estar más atentos del heraldo pero vamos aún así me da mi que outlack porque eso lo va a hacer si las así que pues eso con rakan pues intentar de vez en cuando dar alguna q algún básico si puedes pero vamos rakan no suele ser un personaje que se hipoque mucho vale suele ser un personaje más pues eso para para hacer en gates no para iniciar y simila va a guardar la yerba no vale ese es un guard mítico vale cuando tú juegas en mid el guard se suele poner aquí vale se suele poner un guard aquí para tener misión de toda esta zona o por si se está haciendo picuchillo si el jungla pasa por aquí o si pasa por aquí o similar o si te va a ganar pero ya en esta fase de líneas digamos que ya el mid ya está roto así que bueno guardar esas hierbas viene mejor van a tirar aldo van a ir a mid a full pero mirad trinamer miradle en bot es que es un split push de la hostia tío es yo creo que es de lo mejor split push junto con jorik bajo mi opinión yo creo que es de lo mejor no sé qué opináis vosotros pero vale ha lanzado la ulti rakan junto con la ulti de kled tiene mucha sinergia pensad que a ver es el enemigo evidentemente pues no pero digo cuando yo juego con rakan y hay un kled aliado me cuesta mucho tener mi ulti junto con la de kled porque corres un huevo entre que ya de por si corre más con rakan con la ulti de kled termino corriendo una barbaridad ahí si las ha quedado un poco vendido ves aquí lo que ha hecho aquí lo ha hecho bien porque pensad que antes antes de defender a xilias te tienes que defender al adc vale pensad que el adc depende del support 100% tienes que ayudar en todo lo que puedas que puta que tuviera todo en cd hay rakan porque una w y a eco le revienta ahí la cago a xilias yo creo que anda ese mid pero bueno evidentemente aunque sean en los altos todo el mundo comete errores que asco da el puto que asco da el puto ese tío en serio da un puto asco ese champ está muy roto y mira que la ha nerfeado pero sigue estando roto y le volverán a nerfear y seguirá estando roto aquí me da a mí que estás muerto lo ha hecho muy bien eco ahí ha tirado muy bien el stunet ha calculado muy bien la distancia de la w y se lo ha comido de una y trinda pues ya sabéis split push objetivos ha tomado por culo tom romper torres y hacerse a dragones al solo mientras todos están peleando trinda para hacerse el drake se han hecho el de montaña ellos así que ahí se indra la cago un poquito porque ha puesto mucho la está un poquito adelantada sin visión en el mapa tenéis que tener cuidado porque como os pillan lo de robar la jungla enemiga es muy importante sobre todo cuando se habéis puesto la línea si habéis puesto por ejemplo imaginaos las tres líneas es más luego seguramente pase y os lo comenté pero si habéis puesto las tres líneas eso de robarle jungla al enemigo es muy importante por qué porque si le roban la jungla al enemigo el jungla enemigo si quiere conseguir oro experiencia tiene que ser el de los minions porque como no tiene jungla no puede hacer nada y eso quieras que no hace que su equipo digamos que se quede un poco atrás porque comparten experiencia y oro con el jungla vale con rakan ya sabéis tiene dos cargas la e puedes tirar la e dos veces y a distintos campeones así que es la tira una e a chaya para llegar antes luego la otra e a silas además de para darle un escudo para llegar antes aún y luego ya le doble a mis fortuna la verdad es que rakan es un campeón yo os aconsejo si sois min supor o si os gusta mucho el rol de supor y tal pillos a rakan porque es muy muy divertido ahí silas le ha robado la ulti a eco por eso mismo ha podido volver a la vida por así decirlo silas es otro campeón que está bastante roto lo único la gente no sé usarlo pero está muy roto y es fácil de usar tiene muchísimo gusto el cabrón y lo de la ulti de rae de del propio silas está rotisima tío eso es robar una ulti si le roban la ulti a 30 y es una gozada eso ya no pueden morir con la mazo ves aquí han vacado juntos pesad también en los sitios donde está guardando el aece vale el lugar que os dije antes y ahora tendría que guardar más o menos las hierbas del dragón joder están peleando a full ahí sinceramente no sé vale 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 rakan se ha quedado ahí porque por eso mismo vale porque la ulti ya sabéis que si ahora el coach utiliza la ulti reaparece aquí de estar aquí rakan imagínate que eco hace la ulti y luego hace flash y se intenta escapar porque es como una especie de uso la ulti aquí para escaparme y encima hago flash y me escapo más aún pues si está rakan por aquí puedes terminar jodiéndole ese flash y esa ulti pero bueno aún así ha hecho la ulti eco y no le ha servido de nada porque la han reventado el orto pero para que sepáis más o menos el aece lo dejéis siempre al aece vale a no ser bueno en este caso ya no han dejado silas porque el aece de chaya ya tenía el red pero aún así se suele dejar el red al aece porque lo aprovecha más es un tirador esa distancia suele aprovechar mucho más pero claro evidentemente si ya lo tienes no eso sí si tu aece va a 08 pues a lo mejor te conviene más quedarte todo el red aunque seas un silas jungla te lo digo porque muchas veces me ha pasado que el aece te pide el red tal y es que va a 010 a lo mejor y tiene 100 de farm y dices tío eh no o no llega a lo mejor ni 100 de farm pues eso trinda está haciendo split push y cuando no puede split push más porque ya la línea ya se ha pulsado mucho pues arroba jungla enemiga y como tiene una escapada de la hostia pues lo único que es rakan no sé si no crees de hp no tiene la ulti rakan pues a lo mejor si se japa si hubiera tenido la ulti rakan pues se la podría haber hecho versión ultima pero la habéis visto no con trinda se saca de split push y cuando hayas pulsado mucho y digas me pueden venir pueden venir a joderme pues le roba la jungla al enemigo ahí la ha cagado trinda no sé qué coño ha hecho trinda ahí tío ahí la ha cagado mucho trinda además ellos yo creo que iban a vaquear sin más lo único que justo es esa nengota trina le han dicho venga por él la ha cagado bastante vale clef que está rotisima va a sacar a matar a sindra mucho cuidado con un clef ya sabéis chicos siempre atentos silas tiene poca vida y eso pero tiene la ulti eco pensarlo por eso mismo muchas veces para poder jugar bien y tal tenéis que tener conocimiento de todos los campeones ya no os digo sólo que os centréis en uno que también no centras en uno en dos o en tres como mucho en una misma línea pero tenéis que saber un poco cómo funcionan cada todos los campeones porque aquí a lo mejor un rakan que no sabe cómo funciona la ulti de eco ni la ulti de silas y como silas la roba la ulti eco tiene la ulti eco si no sé cómo funciona a lo mejor intenta salvarle la vida porque le veo bajo de vida pero claro se puede salvar silas él solo gracias a la ulti de eco que la ha robado y entonces pues a lo mejor dejas a toda ese abandonado en vez de asila si la cagas pero lo que os he dicho vale siempre intentar estar ahí atentos a la ec el support está pues eso para lamerle el culo a la ec pensad que el dragón reaparece en breves aparecen 1 con 5 así que en un minuto ahora lo que tienen que hacer es pusear las líneas todo lo que puedan para hacerse el drake para asegurárselo un poco más porque si pelean el drake las líneas al estar puseadas se terminan puseando ya solas más aún entonces tienen que defender y si defienden pues te puedes hacer el drake vale es una de vale van a fula por clef porque está jodidísimo ooooh que puta da bueno al menos le han hecho gastar el flash a a clef le hará hits allá farme de puta madre vale ves just vaquean porque quedan 30 segundos al drake lo más seguro es que vaquean porque tienen oro quieren comprarse ítem y ahora mismo irán todos al drake porque por eso mismo también han puseado bot intentaron pusear mid lo único que mid lo acaban de pusear ellos pero bueno y trinda está contra set ahí el solo en el minimap no se yo si vale si no la ha rentado ahí la ha cagado trinda porque ahora no está trinda y ahora si se pueden hacer el drake son 5 contra 4 pueden hacérselo un ward que me suelo gustar mucho cuando voy a supor es ponerlo aquí vale en plan justo aquí no es para nada mal ward y más cuando vais a hacer un drake al igual que si vais a hacer un drake poner un ward donde os dije antes en las hierbas estas de allí tiene que ir a defenderme más bien pusearlo mis fortune está muerta ahí bueno se irá por la izquierda ahí la cago un poquito mis fortune no se que ha hecho mis fortune sinceramente vale buena esa le han hecho un sandwichito mis fortune por si mis fortune se escapaba ha tirado tp además le ha venido bien porque sede en sí estaba en bot jodido y estaba contra contra eco y le venía a kled ha utilizado el tp para pi mira le ha venido de puta madre la verdad el tp porque así ha matado a 3 se ha salvado y encima mi fortune se ha escapado por la izquierda pero vale mira ahí está está muerta mi fortune decirle adiós y veis chicos algo que se suele ver en los altos y que yo odio no verlo en en los bajos o en los medios o tal es la gente con los pink la gente no sabe usar los pink en plan nadie se más bien no es que lo no sepan usar sino que la gente se cree que el pink lo tiene que comprar el support y para nada vale si vas mid si vas top si vas al menos todos los campeones tienen que poner al menos mínimo un ward un pink vale pensad que un pink por cada uno del grupo si 5 5 pink en un mapa hace muchísimo ayuda muchísimo da muchísima visión aquí raka lo que ha hecho ha sido eso intentar joder a eco para que no le robase el varón le ha enamorado la ult y la ha tirado al w para levantarle por cierto en cuanto a ítems siento si no estoy hablando de los ítems eso sí que es verdad se ha pillado el zeke y convergencia sí convergencia de zeke ¿no? sí y el surelia vale os comento y las botas de rapidez las botas para correr más y luego el convergencia de zeke es del primer ítem que se suele pillar con rakan y más si vas bien ¿por qué? porque creo que era una especie como de ola de ola así por debajo en plan fría mira congelada es esto que ha pasado ahora cuando tú tiras la ulti se te activa esto tú te lo vinculas a un aliado ¿vale? y digamos que le das una bonificación a él tú ralentizas vas haciendo daño ¿no? una especie de daño de quemado al enemigo que esté dentro de ese círculo que veis ahí y pues esa ¿vale? digamos que ese ítem va bastante bien hace mucha sinergia con rakan y tal y como rakan es mucho de iniciar hacer sinergia suele ser el que inicia las team fight también por el tema de la W la ulti y demás como enamores a 3 o 4 y levantes a 3 o 4 digamos que las team fight la tienes así hecha pues convergencia de zeke me ayuda mucho porque en ese momento activas el zeke bueno se activa solo al tirar al ulti y entonces empiezas a ralentizar haces un poco más de daño jode bastante en una team fight al enemigo le puede joder bastante a un rakan y luego el surelia pues para correr más pensad que rakan no le está haciendo nada mal este ya iniciando muy buenas team fights así que bueno el surelia tú lo tiras y todos tus aliados junto contigo corréis más imaginaos la ulti de rakan con la que corres un huevo más el más el surelia pues corréis que flipas y luego ¿qué más ha pillado? vale el libro nada sin más y veis lleva dos pink luego si os dais cuenta se lleva un pink y Syndra lleva un pink y bueno el otro porque no tiene espacio y Chaya pues no tiene ningún pink tampoco tiene espacio pero bueno así al menos tened siempre un pink con vosotros da igual la línea en la que vayáis vale voy a iniciar lo bueno de rakan es eso lo que podéis hacer con rakan es como tiene el tema de W o el tema de la E podéis ultis como kled se la paráis a él en plan os la coméis vosotros y entonces estáis a un aliado aquí se la comió salta así a este y así una de venga hasta luego la puta que se ha quedado el otro solo allí así que me da a mi que se nos muere ese adiós y las y no sé yo si pelear ahí es buena idea aquí se han se han separado mucho rakan y ahora ese es lo que os dije una buena ulti de Miss Fortune es que jodo un huevo tío que hay puto asco de ulti en serio y ahí por qué le ha parado que si no aquí han salido han salido perdiendo ah bueno espérate que a lo mejor no de haber matado a kled habría sido muy worth pero bueno al menos que es lo bueno que como ahora mismo pensad que la teamfight ha tenido lugar aquí y ahora todos están en esa zona les es perfecto ahora el tema del puseo romben torre además pensad que lleva la runa de demoler rakan así que hay que aprovecharlas esos cristales que salen ahora en la torre cuando se destruyen todos los cristales el siguiente básico de rakan mete una opción a la torre como habéis visto ahora y como tiran varón pues lo han aprovechado en un momento han tirado una torre mira pues al final les ha salido worth la pelea no les ha salido worth pero al final mira por eso mismo tienes que intentar sacar siempre partida a toda desgracia y ahora pues eso tienen el el varón y mientras van a varón como a chayas no tarda nada en farmarse eso pues mira robarle la jungla al enemigo siempre viene bien van a hacer que si indra pusee yo creo que estos se van a esperar ahí está para pillar a alguien porque si ahora se aseguran un aquí le ayuda bastante y ese clare está muerto hasta luego le han hecho muy bien ahí la verdad trinda sigue haciendo split push como veis en el mini mapa y trinda es eso que no puede hacer split push pues se mete la jungla enemiga y se pone a robar jungla que ahora no sé si se está haciendo el red si se ha hecho el red y ahora se está haciendo los bichos estos los de abajo los crocs estos y ahora puse al bot y estirina y se lo han hecho así en 0 pero bueno yo estoy en varón y che ya sigue pusea muy rápido la cabrana va perfecto ya está a la mierda de c muy buena ahí sinceramente ahí rekan está muy rápido porque si os dais cuenta la q de 3 le habría dado le iba a dar la q de 3 y ha saltado a chaya y entonces 3 apia al minion lo ha hecho muy bien ahí va este es un gg en toda regla ahí ahí ha tirado una e y una w a la par vale ya sabéis que son habilidades que se pueden tirar casi a la vez y siempre os aconsejo que os guardéis una e de rakan vale mucha gente cuando usa rakan como pone doble escudo pone doble escudo al momento en plan le voy a poner doble escudo yo siempre os aconsejo le ponéis un escudo y os guardáis uno por si acaso por si acaso toda vez hace flash y te vas con él por si acaso yo que sé el enemigo cree que le va a matar a veces le pones otro escudo más y no se lo esperaba cosas por el estilo vale y en este entonces por ejemplo tenía una carga de la y la aprovechó para salirse ves con rakan es eso vale tampoco te puedes meter a pelearte porque mira la acaban de matar habéis visto que aquí se ha metido y en 0, un trinda mira ha empezado a dar básicos ahora ha saltado y ahora mira trinda ahora le salta y a tomar por culo por eso mismo con rakan hay que tener mucho cuidado con el tema de meterte tan a full al final se le worth ya se ha salvado que ni se lo cree pero bueno este es un gg ya en toda regla tienen el inhibitor roto además la torre le queda solo una ahora ya sindra y sila sí sé que se tendrían que ir romperle luego el inhibitor y irse ya porque ellos salen de base algo que tenéis que tener muy en cuenta sobre todo cuando en estos momentos en los que estáis ahora ahí rompiendo la torre y tal mucha gente se suele quedar para romper la torre y es en plan tío ellos mirad además os sale ahí os suele salir justo en la derecha cuánto les queda para resucitar mucha gente ve bueno no ve pero mucha gente no ve que ellos acaban de resucitar y siguen dándole a la torre es en plan a ver pensad que van a salir de base corriendo un huevo con toda la vida con mazo de con nuevos ítems con todo es que tíos en plan pirate porque es que tenéis las de perder además he visto muchas partidas y se a la mierda por esa cagada y no es coña muchas veces y el Drake sale ya así que ya sabéis que los Drake son muy importantes habrá que pelearlo vale pues bueno se la lleva el equipo rojo ya han perdido el Drake pero bueno en cuanto a oro 8 con 7 6 con 1 en diferencia de con 3 va bastante bien pero bueno esto más que nada es por eso porque la partida la ha hecho bastante mejor Rakan bueno si Chaya también la ha hecho bastante bien en cuanto a ítems se ha pillado el Grealim pura Atenea vale pensad que eso va acumulando cargas y luego terminas curando incluso a la hora de poner un escudo digamos que además de darte maná y resistencia mágica y eso que bueno contra su equipo contra Eko a lo mejor le viene bien pero vamos resistencia mágica como se la suda un poco es más que nada por el tema del maná y por el tema de recreación de maná y por lo de no sé qué primigenio creo que se llama o no sé qué hostias lo de las acumulaciones del Grealim pura Atenea digamos que luego terminas curando el que era que no se nota bastante detrás la kill los escudos va a ser una cura vale ahí Kleda cabe gastar la ulti creo que para pillar las ilas que la putada como no podemos mover el mapa pero bueno uuuh buena esa Rakan estaba esperando el momento oportuno para meterse va a tirar ulti y de ahí W va a pillar a alguien pienso que con la ulti enamoras así que a la hora de enamorar sabes dónde van a ir así que nunca olvidéis el tema de la Q de Rakan veo que hay muchos Rakan que solo se centran en meter buenas W y buenas E's la Q es muy importante fuera de coña si tú te metes a la hora de pelear tiras una buena Q y vuelves a tu aliado le curas pensarlo es bastante efectivo este es el segundo canal que tengo que es donde subo estas partidas de pro players pasos y eso os dejo en la descripción el enlace y pues nada se hace la base y hasta ahí y se maximiza ya sabéis con Rakan se maximiza la Q y la W y por último la E la R evidentemente al nivel 6 al nivel 11 y al nivel 16 pero bueno eso es como casi con todos los campeones al nivel 1 a ver yo me suelo subir la W también depende de contra quien te enfrente si no vas a jugar agresivo o si vas a jugar muy defensivo a lo mejor una Q para pocar un poco pues yo suelo empezar con la W pero bueno eso ya para gustos colores suelo empezar con la W y luego con la E o puedes empezar con la E en plan por si crees que el equipo enemigo va a ir un poco agresivo para ponerle escuditos a la E pero vamos yo suele ser WQ también porque piensa que con la Q y los escudos de la E sinceramente son un poco mierdas la E se utiliza más que nada así pone un escudo y está muy bien y con la alegría la impura tenía se anota un huevo más pero la E está más bien hecha para meterte para saltar para aprovechar ese salto ese doble salto que tienes es que Kierage no te da mucha movilidad y bueno ya de paso a ponerse un escudo que a ver no está mal coño Kierage no se nota pero el ejudo de Rakan hacía mucho más antes y lo nerfearon en un parche hace muchísimo y dejo de estar tan roto antes me acuerdo de poner un escudo a co de la hostia bueno más chicos espero que os haya gustado el análisis ya sabéis si os ha gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido el análisis de que campeones queréis que haga el siguiente análisis y pues nada más que decir chicos fue un placer y hasta el siguiente